¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soy Yey! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos chicos, queridos Yey tubers! Antes de nada, si aún no estáis suscritos al canal, suscribiros para no perderos nada del contenido de Yey's Opinion y si os mola el vídeo, dadle a like o dadle a dislike, lo que queráis y dejar un comentario con vuestra opinión, si así lo deseáis, siempre y cuando no tenga spoilers ya sabéis cómo va el temita con este tipo de cosas Hoy os traigo un cómic, bueno, dos integrales que vienen de la mano de Norma Editorial concretamente tenemos aquí la estrella del desierto y por otro lado la estrella del desierto, el número 2 dos integrales guionizados por Desberg y dibujados por el maestro Marini aunque en el segundo integral lo lleva a cabo Laviano con la supervisión de Marini por si no conocéis a Marini ya os he hablado de él en algunos cómics, como por ejemplo en Gypsy lo tenéis por aquí, o si no, otro cómic que fue el primer cómic que adquirí de Marini es el de Rapaces, también tenéis por aquí la reseña en ese momento Estos integrales, aunque sean digamos dentro de un mismo contexto, no son una continuación la historia principal se cuenta en el tomo 1 y en el tomo 2 sirve a modo de prólogo o una especie de explicación un poco del contexto de la historia que vivimos en el número 1 El protagonista será Matt Montgomery, un tío ahí digamos de la clase alta que tiene poder, que tiene una secretaria, mayordomos y que digamos se nos presenta como un tío un poco antipático cara hacia su mujer y a su hija la cual le ha prohibido la entrada en casa por un hecho que es un poco tontería, bueno se fue con un chaval al tío no le molaba el tema y ya repudió un poco a la hija la mujer se nota que no tiene todo el cariño que merecería y el tío va un poco de subidito pero que es lo que ocurre, que cuando vas de subidito por la vida y te da igual un poco tu familia de repente te pasan reveses como lo que le ocurre a él, que es que básicamente unos forajidos entran un día en su casa y asesinan brutalmente a su mujer y a su hija desde ese momento este tío Montgomery o Matt como queráis llamarle tendrá que dejar un poco ese aire de tío subido de la alta sociedad para emprender un viaje que le llevará a la otra punta no sé si es del estado, de la ciudad, del país, lo que sea para buscar a los responsables de la muerte de su mujer y su hija estamos ante un western muy entretenido de hecho el primer tomo me ha gustado más que el segundo me parece sencillo pero trepidante es decir, sencillo en el sentido de que nos presentan al personaje, nos presentan la situación traumática que es la muerte de su familia y nos presentan su misión, su camino que es el de viajar a la otra punta en busca de la gente que lo ha hecho investigando a ver quién ha podido hacerlo ya que la única pista que tiene es una estrella estrella grabada en la piel de su hija muerta con un cuchillo y bueno, el tío hace un dibujo de la estrella y se va ahí a la otra punta al Wild Wild West a buscar si hay alguien que pueda identificar la estrella o saber por dónde van los tiros obviamente no os voy a contar el desenlace porque lo ideal es que, digamos, lo leáis y entendáis los motivos que llevaron a esta gente a hacer esa atrocidad y también podéis ver cómo desarrolla esta historia el propio Montgomery pero la verdad es que el girito y las movidas que pasan por el medio me parecen muy entretenidos aunque claro, estamos ante un punto en el que el maestro Marini se lleva el pastel de todo la historia está bien pero no creo que sea la mejor historia que he leído en mi vida y como western, pues sí, es muy entretenido pero sin duda alguna el arte, el dibujado, el coloreado, todo eso brilla por encima de todo y hace que sea una delicia cada una de las viñetas y cada una de las páginas del primer integral en cuanto al segundo integral, no puedo comentaros mucho ya que se trata de un prólogo al primero y que explica, como ya he dicho anteriormente, un poco el contexto de ese universo en el que se desarrolla esta historia los personajes que están dentro de, pues bueno, de la vida que se va llevando a cabo en este lejano oeste y las motivaciones para hacer según qué cosas que digamos luego serán el resultado de lo que veamos en el primer tomo sé que queda muy lioso decirlo así pero el tema es que si os digo de qué va el segundo tomo os voy a destripar el primero y no tiene sentido lo destacable, pues bueno, que bajo la supervisión de Marini Laviano es el que se encarga del arte en este segundo integral en cuanto al dibujado y demás es un poco diferente, no está a la altura para mí pero aún así es excelente la verdad es que es un dibujante que no conocía y me ha encantado simplemente que cuando lo comparo con el resultado final que nos ofrece Marini pues es otro rollo pero bueno, sin duda alguna, si os mola el western si os mola la historia de venganza y la persecución y demás es una historia que no os podéis perder además también está ahora también muy muy en la onda el tema de las tribus indias y demás después de haber leído Scalpet todo ese rollo lo tengo ahí mucho más fresco y me entra mucho mejor así que aquí voy a tener de todo vaqueros, indios, traiciones, muertes, persecuciones no sé, la verdad es que me ha parecido muy completo, muy entretenido pero bueno, no creo o puede ser que no sea el mejor western que os vayáis a leer en vuestra vida pero que os va a entretener y que os va a funcionar así con la idea que tengáis preconcebida estoy casi 100% seguro así que nada chicos tampoco quiero alargar esto mucho así que ahora que ya sabéis lo que pienso sobre la estrella del desierto Integral 1 e Integral 2 y tú, concretamente tú ¡Qué hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!